El agento. De Joseph Conrad. Audiolibro 11 de 19. Estaba encorvado sin flexibilidad. Estebie, delgado, con los hombros un poco levantados, las manos metidas muy hondo en los dos en los Joseph Conrad bolsillos de su abrigado sobre todo, permanecía parado en el borde de la vereda, haciendo pucheros. El cochero, en una pausa de sus cautos movimientos, se detuvo ante un brumoso recuerdo. Oh. Aquí está el mocito. Lo va a reconocer, ¿no es cierto? Estebie observaba al caballo, cuyos cuartos traseros se habían levantado en exceso por efecto de la falta de carga. La cola corta y tiesa estaba fija en su sitio como si fuera, más bien, una broma pesada. Y en la otra punta, el cogote flaco y chato, como un tablón cubierto con un viejo cuero de caballo, se inclinaba hacia el suelo, bajo el peso de una cabeza huesuda. Las orejas colgaban en ángulos distintos, con negligencia. Desde la macabra figura de este mudo habitante terrestre, de sus costillas y patas, surgía un vaho tenue que se iba a perder en la calma húmeda del aire. El cochero tocó apenas el pecho de Estebie con el gancho de hierro que sobresalía de una manga raída y grasienta. Fíjese, machito, ¿le gustaría a usted sentarse atrás de este caballo hasta las dos o las tres de la mañana? Estebie miraba con fijeza los fieros ojitos de párpados rojizos. No está lisiado, siguió el otro, silbando con energía. Eso no tiene mataduras. Ahí está. Le gustaría a usted, la voz tensa, estrangulada, hacía afirmaciones llenas de vehemente reserva. De la fijeza vacía, la mirada de Estebie iba pasando de a poco al temor. Puede mirarlo bien. Hasta las tres o las cuatro de la mañana. Muerto de frío y de hambre. Esperando pasajeros. Borrachos. Sus mejillas purpúreas y joviales estaban erizadas de pelos blancos. Y como el sileno de Virgilio que, con la cara embadurnada del jugo de las uvas, hablaba de los dioses olímpicos a los inocentes pastores de Sicilia, el cochero hablaba a Estebie de temas domésticos y de los asuntos de los hombres, cuyos sufrimientos son grandes y su inmortalidad de ningún modo está asegurada. El agente secreto, soy un cochero nocturno, soy susurro con algo así como una exasperación jactanciosa. Y tengo que agarrar lo que se les antoje darme por cuadra. Tengo a mi patrona y cuatro chicos en casa. La monstruosa índole a esa declaración de paternidad confundió al universo. Reino el silencio, durante el cual los flancos del viejo caballo, la cabalgadura de la miseria apocalíptica, siguieron exhalando su vao a la luz de las lámparas de beneficencia. El cochero grumbó, agregando luego con su misterioso susurro. No vivimos en un mundo fácil. Estebie estuvo parpadeando por un momento y por último sus sentimientos estallaron en su habitual concisión. Malo. Malo. Con la mirada fija en las costillas del caballo, consciente de sí y sombrío, Estebie se endureció como si tuviera miedo de mirar a su alrededor la maldad del mundo. Y su delgadez, sus labios rojos, su tez pálida y transparente le daban el aspecto de un muchacho delicado, a pesar de la incipiente barba rubia de sus mejillas. Hizo un moín de bebé asustado. El cochero, bajo y gordo, lo observaba con sus ojitos fieros, doloridos en un líquido traslúcido y corrosivo. Duro para los caballos, pero maldito y más duro todavía para los pobres tipos como llores o yo con voz apenas audible. Pobre. Pobre. Exclamó Estebie, hundiendo más todavía sus manos en los bolsillos con convulsiva simpatía. No pudo decir nada. Por ternura frente a todo dolor y toda miseria, el deseo de hacer felices al caballo y al cochero lo hubiera conducido al caprichoso extremo de llevárselos a la cama con él. Y eso, bien lo sabía, era imposible. Porque Estebie no era loco. Se trataba, por así decir, de un deseo simbólico. Y a la vez era muy claro, porque brotaba de la experiencia, madre de la sabiduría. Así, cuando de chico se agachaba en un rincón oscuro, asustado, infeliz, dolido y miserable de la negra, negra miseria del alma, solía aparecer su hermana Winnie y se lo llevaba con ella a la cama, como a un paraíso de paz consoladora. Aunque era capaz de olvidar datos banales, como su nombre y dirección, por ejemplo, Estebie tenía una memoria fiel para las sensaciones. Que lo llevarán a la cama Joseph Conrad por compasión era el remedio supremo, con la única desventaja de su difícil uso en gran escala. Y mientras miraba al cochero, Estebie se dio cuenta de esto con claridad, porque era razonable. El cochero siguió con sus prolijos preparativos, como si Estebie no hubiese existido. Estuvo a punto de saltar al pescante, pero a último momento, por algún oscuro motivo, tal vez solo por disgusto con el ejercicio a que lo obligaba el coche, desistió. En cambio, se acercó al inmóvil compañero de trabajo y, agachándose pel a recoger las bridas, levantó la huesuda, fatigada cabeza hasta la altura de sus hombros con un esfuerzo del brazo derecho. Toda una hazaña de vigor. Vamos murmuró, como en secreto. Y se fue, cojeando, con el coche. Hubo una atmósfera de austeridad en su partida, la grava aplastada por la marcha del coche gritaba bajo el girar lento de las ruedas, las magras ancas del caballo se alejaban de la luz con premeditación estética, hacia la oscuridad del espacio abierto, bordeado por la negrura de los techos puntiagudos y las apenas lucientes ventanas de las casitas del hospedaje. El quejido de la grava avanzaba acompasado con la marcha cansina. Entre las lámparas de la entrada de beneficencia reapareció el lento cortejo, iluminado por un momento. El hombre bajo y gordo, cojeando penosamente, sosteniendo alta con su puño la cabeza del caballo. El descarnado animal caminando con tiesa y desamparada dignidad. La oscura, chata caja amacándose atrás, sobre las ruedas que giraban cómicas. Doblaron hacia la izquierda. Había una taberna, calle abajo, a unos cien metros de la puerta. Stebie, en su soledad junto al farol interno de la institución de calidad, con las manos hundidas muy hondo en los bolsillos, miraba con vacía tristeza. En el fondo de sus bolsillos las manos incapaces y débiles se apretaban en un par de puños llenos de cólera. Frente a cualquier cosa que afectara directa o indirectamente su enfermizo miedo al dolor, Stebie terminaba por volverse rencoroso. Una indignación magnánima enchía su frágil pecho hasta el estallido y hacía bizquear sus ojos candorosos. Por completo sabio en el conocimiento de su propia incapacidad de acción, no era lo bastante sabio como para reprimir sus el agente secreto pasiones. La ternura de su caridad universal tenía dos fases indisolubles como el reverso y el enverso de una medalla. La congoja de la compasión inmoderada era sucedida por el dolor de una rabia inocente pero despiadada. Esos dos estados se expresaban por un mismo signo de inútiles estremecimientos corporales, y su hermana Winnie calmaba sus excitaciones sin averiguar nada acerca de esa doble naturaleza. MRS. Verlock no gastaba tiempo de esta vida pasajera buscando información esencial. Una especie de economía que tiene todas las apariencias y algunas de las ventajas de la prudencia. Es obvio que puede ser bueno para uno no saber demasiado. Y semejante punto de vista concuerda muy bien con la indolencia constitucional. En esa noche en que, se puede decir, la madre de MRS. Verlock al alejarse de sus hijos, para bien, había abandonado también esta vida, Winnie Everlock no investigó la psicología de su hermano. El pobre chico estaba excitado, por supuesto. Desde el umbral, luego de asegurarle, una vez más a la vieja señora que ya se las ingeniaría para evitar el riesgo de que Estevie se perdiera por mucho tiempo en sus peregrinajes de piedad filial, tomó del brazo a su hermano para irse. Él no decía ni una palabra, pero con el especial sentido de su devoción fraternal, desarrollado en la más tierna infancia, la mujer sintió que el muchacho estaba muy excitado. Entonces le apretó el brazo, como si se apoyara en él y pensó algunas palabras adecuadas para la ocasión. Ahora, Estevie, tienes que mirar muy bien para que crucemos sin peligro las calles y subir primero al ómnibus, como un buen hermano. Ese llamado a la protección masculina fue recibido por el chico con su habitual docilidad. En el fondo la cosa lo halagaba. Levantó la cabeza y exhaló un suspiro. No te pongas nerviosa, Winnie. No tienes que ponerte nerviosa. El ómnibus está bien contestó con un balbuceo brusco que traslucía a medias el temor de un niño y la determinación de un hombre. Y caminó sin miedo, con la mujer apoyada en su brazo, pero con el labio inferior caído. Con todo, sobre la avenida trasijada y vacía, cuya pobreza en cuanto a amenidades de la vida hacía bien clara la loca profusión de Joseph Conrad faroles de gas, el parecido entre uno y otro era tan evidente como para impresionar a los casuales peatones. En la esquina, frente a las puertas de una casa de comidas, donde la profusión de luces llegaba a un grado de positiva iniquidad, detenido junto al cordón, con el pescante vacío, un coche parecía desagotar en la cuneta su decadencia irremediable, MRS. Verloc reconoció el vehículo. Su aspecto era tan profundamente lamentable, con tal perfección de grotesca miseria y horripilancia de detalles macabros, como si se tratara del mismísimo coche de la muerte, que MRS. Verloc, con esa presta compasión de una mujer frente a un caballo, cuando no está sentada tras él, exclamó sin certidumbre. Pobre animal. Estebie, plantándose de pronto, paró de un tirón a su hermana. Pobre. Pobre. Exclamó lleno de comprensión. El cochero pobre también. El mismo me dijo. La contemplación de la cabalgadura achacosa y solitaria lo sobrepasó. Obstinado a pesar de los empujones de su hermana, quería quedarse allí, tratando de expresar la nueva vía abierta a sus simpatías a través de la miseria humana y esquina, en estrecha asociación. Pero era muy difícil. Todo lo que pudo repetir fue. Pobre animal, pobre tipo. La expresión carecía del suficiente vigor y entonces volvió a pararse para farfullar. Vergüenza. Estebie no era muy hábil con las palabras, y por ese mismo motivo, tal vez, sus pensamientos adolecían de falta de claridad y precisión. Pero su sentimiento tenía la mayor integridad y cierta hondura. Esa sola palabra contenía toda su capacidad de indignación y su percepción del horror frente a un tipo de desdicha que se alimentaba de la angustia de otro en este caso la del pobre cochero que castigaba al pobre caballo en nombre, por así decir, de sus pobres hijitos que esperaban en el hogar. Y Estebie sabía qué significa ser golpeado. Lo sabía por experiencia. Era un mundo perverso. 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 MRS. Verlock, su única hermana, guardiana y protectora, no podía suponer tales profundidades de pensamiento. Además, ella no había el agente secreto experimentado la mágica elocuencia del cochero, y nada sabía de los fundamentos de la palabra vergüenza. Dijo, entonces, con calma. Vamos, Estebie. No puedes remediar esto. El dócil Estebie fue tras ella. Pero ahora caminaba sin bríos, vacilante, murmurando medias palabras e incluso palabras que hubieran podido ser enteras si no hubiesen estado compuestas por mitades que no tenían relación entre sí. Era como si intentara adecuar a sus sentimientos todas las palabras que podía recordar para obtener una especie de idea orgánica. Se detuvo para articularla ni bien la percibió. Mundo malo para la pobre gente. Tan pronto como había expresado este pensamiento, comprendió que ya le era familiar en todas sus consecuencias. Esta circunstancia reforzó su convicción al infinito, pero también acrecentó su indignación. Sentía que alguien debía ser castigado por todo ello, castigado con gran severidad. Como no era un escéptico, sino una criatura moral, estaba a merced de sus justas pasiones. Bestial. Agregó, conciso. Para MRS. Verlock estaba claro que el muchacho tenía una gran excitación. Nadie puede solucionarlo. Vamos, sigamos. Así es como cuidas de mí. Stevi retomó el camino, obediente. Se enorgullecía ante sí mismo de ser un buen hermano. Su moralidad, muy elevada, se lo exigía. Sin embargo estaba apenado por la información que le había dado su hermana Winnie, que era buena. Nadie puede solucionarlo. Siguió caminando con una expresión sombría, pero de pronto se le alegró la cara. Como el resto de los hombres, confundido ante el misterio del universo, tenía sus momentos de consoladora fe en los poderes terrestres organizados. La policía sugirió lleno de confianza. La policía no es para eso, observó MRS. Verlock, como al descuido, apretando el paso. Stevi puso una notable cara larga. Estaba pensando. Cuanto más intenso su pensamiento, tanto más colgaba su labio inferior. Y fue con Joseph Conrad un aire de desesperanzada estupidez que renunció a su empresa intelectual. Para eso no. Murmuró resignado pero sorprendido. Para eso no. En su mente se había formado una concepción ideal de la policía metropolitana, a la que consideraba una especie de institución benevolente que se dedicaba a suprimir el mal. En especial la noción de benevolencia estaba en estrecha asociación con su sentido del poder de los hombres de azul. Quería con ternura a todos los agentes de policía, con cándida confianza. Y estaba apenado. También se sentía irritado por la sospecha de una duplicidad en los miembros de esa fuerza. Porque Stevi era flanco y tan abierto como el día mismo. ¿Para qué fingían ser lo que no eran? A diferencia de su hermana, que ponía su fe en valores superficiales, él quería ir al fondo del asunto. Y siguió averiguando como si estuviera en medio de una herada disputa. ¿Para qué sirve, entonces, Winnie? ¿Para qué? Dime. A Winnie no le gustaban las controversias. Pero como mucho más que a estas temía un ataque de negra depresión en Stevi, a raíz de la pérdida de su madre, no declinó la discusión. Inocente de toda ironía, no obstante respondió de un modo que tal vez no era incongruente en la mujer de Mr. Berlock, delegado del Comité Rojo Central, amigo directo de ciertos anarquistas y adicto a la revolución social. ¿No sabes para qué sirve la policía, Stevi? Están ahí para que ninguno de los que nada tienen pueda sacarle cosas a los que tienen. Evitó usar el verbo robar, porque siempre hacía sentir mal a su hermano. Porque Stevi era delicadamente honesto. A causa de su rareza, le habían instilado ciertos principios simples con tanta ansiedad, que el mero nombre de ciertas transgresiones lo llenaba de horror. Siempre se había impresionado en forma fácil con los discursos. Ahora estaba impresionado y con miedo y su inteligencia se despertaba. ¿Qué? Preguntó de inmediato, con ansiedad. ¿Ni siquiera si tienen hambre? ¿No pueden hacerlo? Los dos habían detenido sus pasos. El agente secreto, ni siquiera en ese caso dijo MRS. Verloc, con la ecuanimidad de una persona que no se hace problemas por la distribución de la riqueza, y mientras exploraba la perspectiva de la calle buscando el omnibus que los llevará. De ningún modo. ¿Pero qué sentido tiene hablar de todo esto? Tú nunca tienes hambre. Lanzó una rápida mirada al muchacho, casi un hombrecito, que iba a su lado. Lo vio agradable, atractivo, afectuoso y solo un poco, un poquito raro. Y no podía verlo de otro modo, porque él estaba conectado con lo que de sal de pasión había en su vida insípida. La pasión de indignarse, tener coraje, apiadarse, e incluso de autosacrificarse. Y no agregó. Y nunca la tendrás mientras yo viva, pero bien podía haberlo hecho, ya que había tomado todas las medidas pertinentes. Mr. Verloc era muy buen marido. Además, reconocía que nadie podía imponerse un sentimiento de simpatía hacia el muchacho. De pronto exclamó. Pronto, Stevie. Para ese omnibus verde. Y Stevie, trémulo e importante con su hermana Winnie colgada del brazo, levantó el otro por encima de su cabeza frente al omnibus que se acercaba, con éxito completo. Una hora más tarde Mr. Verloc levantó los ojos del diario que estaba leyendo, o por lo menos mirando, detrás del mostrador, y junto al expirante sonido de la campanilla de la puerta, percibió a Winnie, su mujer, que entraba y cruzaba el negocio, en su camino hacia el piso superior, seguida por Stevie, su cuñado. Ver a su mujer era agradable para Mr. Verloc. Era parte de su idiosincrasia. La figura de su cuñado le resultaba imperceptible. Unos coextrañamientos se había abatido sobre Mr. Verloc, una especie de velo entre él y las apariencias del mundo de los sentidos. Miró a su mujer fijamente, sin una palabra, como si ella hubiese sido un fantasma. Su voz hogareña era ronca y tranquila, pero en esa ocasión no se la oyó. Tampoco se la oyó durante la cena, a la que fue llamado por su mujer con la forma breve habitual, Adolf. Se sentó para consumir la comida sin convicción, con el sombrero bien echado atrás en la cabeza. No por devoción a la vida al aire libre, sino de frecuentar cafés extranjeros había adquirido ese hábito, que tenía la absoluta fidelidad de Mr. Verloc a su rincón junto Joseph Conrad al fuego con un color de circunstancia pasajera y no ceremoniosa. Al sonido de la campanilla rajada se levantó dos veces, sin una palabra, fue hacia el negocio y volvió en silencio. Durante esas ausencias, AMRS. Verloc se le agudizó la conciencia de que el puesto a su derecha estaba vacío. Echó muy de menos a su madre y mantuvo una mirada fija, como de piedra. Entre tanto, Stevie, por el mismo motivo, restregaba sus pies, como si el piso estuviera hirviendo debajo de ellos. Cuando Mr. Verloc volvió a sentarse en su lugar, semejante a la misma corporización del silencio, la mirada de MRS. Verloc tuvo un cambio sutil y Stevie dejó de agitar sus pies, en razón del considerable y temeroso respeto que le inspiraba el marido de su hermana. También le dirigió miradas de compasión sumisa. Mr. Verloc estaba apesadumbrado. En el onnibus, su hermana Winnie le había impuesto la idea de que Mr. Verloc debía estar en casa muy pesaroso y no habría que molestarlo. La ira de su padre, la irritabilidad de los pensionistas y la predisposición de Mr. Verloc a la aflicción inmoderada habían sido las principales motivaciones para la autoeliminación de Stevie. De estos sentimientos, todos provocados con facilidad pero no siempre fáciles de entender, el último fue el de mayor peso moral, porque Mr. Verloc era bueno. Su madre y su hermana habían fundamentado ese hecho ético sobre bases inamovibles. Ambas lo habían establecido, erigido y consagrado a espaldas de Mr. Verloc, por razones que nada tenían que ver con la moralidad abstracta. Y Mr. Verloc desconocía la situación. No era otra cosa que mera justicia decir que él no tenía idea de su categoría de bueno frente a Stevie. A pesar de todo era así. Incluso era el único hombre que gozaba de esa calificación dentro del pensamiento de Stevie, ya que los pensionistas nunca permanecían mucho tiempo y habían quedado muy atrás para poder recordar con nitidez alguna otra cosa que no fueran sus botas, tal vez. En cuanto a las medidas disciplinarias de su padre, la desolación de la madre y la hermana evitaba tener que plantear una teoría de la bondad ante la víctima. Hubiera sido demasiado cruel. Y hasta era posible que Stevie no les hubiera creído. En cuanto a Mr. Verloc, nada podía obstruir el camino de la fe de este el agente secreto vie. Mr. Verloc era obvia, aunque misteriosamente, bueno. Y la pesadumbre de un hombre bueno es augusta. Stevie dirigía miradas de compasión reverente a su cuñado. Mr. Verloc estaba apesadumbrado. Nunca antes el hermano de Winnie se había sentido a sí mismo en tan estrecha comunión con el misterio de la bondad de ese hombre. Era una pena incomprensible. Y el mismo Stevie estaba apenado. Estaba muy apenado. El mismo tipo de pena. Y atraída su atención hacia ese estado desagradable, Stevie restregaba los pies. Por lo general eran sus miembros los que, agitándose, manifestaban sus sentimientos. Ten quietos los pies, querido dijo MRS. Verloc, con autoridad y ternura. Luego, volviendo la cabeza hacia su marido, con una voz indiferente, obra maestra del tacto instintivo, agregó. ¿Vas a salir esta noche? La sola sugerencia le pareció repugnante a Mr. Verloc. Sacudió la cabeza, cabiloso y rígido, con los ojos bajos y permaneció durante un minuto entero observando el trozo de queso que había en su plato. Al cabo de ese tiempo se levantó y salió, salió junto con el tintineo de la campanilla de la puerta del negocio. Actuó así sin premeditación, no por el deseo de mostrarse desagradable, sino a causa de un invencible insomnio. Por nada en el mundo era bueno salir. En ningún lugar de Londres podía encontrar lo que quería. Pero salió. Se llevó consigo un cortejo de lugubres pensamientos a través de las calles oscuras, de las calles iluminadas, dentro y fuera de los bares dudosos, como en un descorazonado intento de pasar la noche, y por fin otra vez de vuelta a su amenazado hogar, donde se sentó fatigado tras el mostrador y sus acompañantes se arremolinaron en torno a él, ungidos, como una jauría enfurecida de sabuesos negros. Después de cerrar la casa y apagar las luces, se los llevó consigo escaleras arriba. Una horrorosa escolta para un hombre que va a la cama. Su mujer lo había precedido un rato antes. Con su amplia forma definida apenas bajo el cubrecama, la cabeza sobre la almohada y una mano bajo la mejilla, le ofrecía a su desorden mental el espectáculo de alguien que de pronto va a dormirse, porque tiene el alma tranquila. Sus ojos grandes miraban fijos y muy abiertos, Joseph Conrad inertes y oscuros contra la blancura nívea del lino. La mujer nos movió. Winnie tenía un alma tranquila. Sentía en profundidad que las cosas no toleran una observación muy anda. Con ese instinto había elaborado su fuerza y su sabiduría. Pero la taciturnidad de Verloc había pesado sobre ella durante muchos días. En realidad, ya estaba afectando sus nervios. Acostada e inmóvil, dijo con placidez. Te vas a resfriar caminando en medias. Nacidas de su solicitud de esposa y de su prudencia de mujer, esas palabras tomaron a Mr. Verloc de sorpresa. Se había dejado las botas abajo, pero se había olvidado de calzarse las pantuflas y estuvo dando vueltas por el dormitorio, sin ruido, como un oso en una jaula. Al oír la voz de su mujer se detuvo y la miró sonámbulo e inexpresivo hasta que M.R.S. Verloc movió apenas las piernas bajo el cubrecamas. Pero no movió su cabeza oscura, hundida en la almohada blanca, una mano bajo su mejilla y los grandes, oscuros, ojos sin parpaleos. Bajo la mirada inexpresiva de su marido, recordando el cuarto vacío de su madre, al otro lado del descansillo, sintió una aguda congoja de soledad. Antes nunca se había separado de su madre. Siempre habían vivido juntas. Pensaba que se habían separado para bien, y se decía que ahora su madre no estaba. M.R.S. Verloc no tenía ilusiones. Sin embargo allí estaba Estevie. Y dijo. Mamá ha hecho lo que quería hacer. Yo no le encuentro sentido. Estoy segura de que no pudo pensar que tú estarías cansado de ella. Es iniguo que nos haya dejado así. M.R.S. Verloc no era un individuo instruido. Su acervo de frases alusivas era limitado, pero tenía una especial aptitud en ciertas circunstancias. Ahora pensaba en las ratas que abandonan el barco que se hunde. Estuvo a punto de hablar de ello. Se había vuelto suspicaz y amargado. ¿Podía ser que la vieja tuviera tan excelente olfato? Pero lo irracional de esa sospecha era claro y M.R. Verloc contuvo la lengua. No por completo, sin embargo. Con lentitud murmuró. Tal vez es lo mejor. El agente secreto comenzó a desvestirse. M.R.S. Verloc permaneció muy quieta, perfectamente quieta, con sus ojos perdidos en una soñolienta, pasiva mirada. Y por una fracción de segundo su corazón pareció detenerse. Esa noche ella no era ella misma, como vulgarmente se dice, y se le ocurrió con cierta fuerza que unas simples palabras podían tener varios significados distintos, en su mayoría desagradables. ¿Cómo era lo mejor? ¿Y por qué? Pero no se permitió a sí misma caer en el ocio de la especulación infructuosa. Estaba bastante firme en su creencia de que las cosas no toleran una observación muy anda. Práctica y sutil a su manera, trajo a este viacolación, sin pérdida de tiempo, porque en ella la unicidad del objetivo tenía la naturaleza infalible y la fuerza de un instinto. ¿Qué voy a hacer para consolar a ese muchacho durante los primeros días, estoy segura de que no lo sé? Va a estar apenado de la mañana a la noche antes de acostumbrarse a la idea de que mamá está lejos. Y es tan buen muchacho. No sabría qué hacer sin él. M.R.S. Berlok seguía quitándose la ropa con la absorta concentración de un hombre que se desvistiera en la soledad de un vasto desierto sin esperanzas. Porque así de inhospitalaria era esta bella tierra, nuestra herencia común, presente en la visión interior de Mr. Berlok. Todo estaba tan silencioso afuera y adentro, que el tiktak del reloj del descansillo se colaba en el dormitorio como para hacer compañía. M.R. Berlok, tras meterse en la cama, de su lado, se quedó tendido y mudo detrás de la espalda de su mujer. Sus brazos gruesos quedaron abandonados fuera del cubrecama, como armas raídas o herramientas abandonadas. En ese momento estuvo a punto de confesarlo todo a su mujer. El momento parecía, propicio. Con el rabillo del ojo vio esa amplia espalda cubierta de blanco, la nuca, con el pelo dividido, para la noche, de trenzas atadas con cintas negras en las juntas. Pero se contuvo. Mr. Berlok amaba a su mujer como una mujer debe ser amada es decir, en forma marital, con la consideración que uno guarda hacia su posesión principal. Esa cabeza peinada para la noche, los hombros amplios, tenían un aspecto de sacralidad familiar. La sacralidad de la paz doméstica. Ella nos movió, masa indefinida, en bruto, una estatua Joseph Conrad recostada. El marido recordó sus ojos abiertos y grandes mirando el dormitorio vacío. Era una mujer misteriosa, con el misterio de los seres humanos. El muy afamado agente secreto de los despachos alarmistas del difunto varón Stottuartenheim, no era hombre para romper tales misterios. Se intimidaba con facilidad. Y también era indolente, con la indolencia que tan a menudo es el secreto de la buena naturaleza. Se contuvo al contacto de ese misterio lejano del amor, la timidez y la indolencia. Siempre había tiempo. Por varios minutos soportó callado sus sufrimientos, en el silencio amodorrado de la habitación. Y luego rompió la quietud con una resuelta declaración. Mañana saldré para el continente. Su mujer ya debía estar por dormirse. Sus ojos estaban muy abiertos y se quedó muy quieta, segura en su instintiva convicción de que las cosas no toleran una honda observación, y además no era nada inusual que mister. Verloque emprendiera ese viaje. Renovaba su surtido en París y Bruselas. A menudo hacía sus compras personalmente. Una pequeña y selecta conexión de aficionados se iba formando alrededor del negocio de Brett Street, un núcleo secreto, conveniente en alto grado para cualquier negocio que emprendiera Mr. Verloque, quien, por una mística concordancia de temperamento y necesidad, había dejado de lado, durante toda su vida, el hecho de haber sido agente secreto. Esperó un momento y luego agregó. Estaré afuera una semana o tal vez 15 días. Dile a M.R.S. Neale que venga a ayudar durante el día. M.R.S. Neale era la sirvienta de Brett Street. Víctima de su casamiento con un carpintero crápula, estaba obligada por las necesidades de sus muchos hijos pequeños. De brazos rojos, con un delantal ordinario que le llegaba a las axilas, exhalaba la angustia de los pobres en un hálito de jabón ordinario y rom, en medio del ruido de la fregadura, entre los golpes de los baldes metálicos. M.R.S. Verloque, llena de recónditos objetivos, habló en el tono de la más superficial indiferencia. No es necesario tener a una mujer todo el día aquí. Me arreglaré muy bien con este vie. El agente secreto dejó que el reloj solitario del descansillo dejara caer 15 tic-tacs al abismo de la eternidad y preguntó. ¿Apago la luz? M.R.S. Verloque contestó a su mujer con brusquedad y voz ronca. Apágala. Joseph Conrad no venó el regreso de Mister. Verloque del continente, al cabo de diez días, trajo una mente que era obvio no se había vivificado con las maravillas del viaje al exterior, y un talante que no se iluminó con las alegrías del regreso al hogar. Entró, envuelto por el tintineo de la campanilla del negocio, con un aire de quebrantamiento sombrío uve turbado. Con su valija en la mano y la cabeza gacha, cruzó a zancadas el salón y detrás del mostrador se dejó caer en una silla, como si hubiese tenido que caminar todo el tiempo desde Dover. Era temprano por la mañana. Stevie, mientras desempolvaba varios objetos expuestos en las vidrieras, se dio vuelta a mirarlo embobado, con respeto y temor. Aquí. Dijo Mister. Verloque, dando un golpecito a la valija que había apoyado en el suelo. Y Stevie se precipitó sobre ella, la agarró y se la llevó con devoción triunfante. Lo hizo con tanta presteza que Mister. Verloque dio claras muestras de asombro. Cuando sonó la campanilla del negocio, MRS. Neale, que limpiaba la chimenea de la trastienda, miró a través de la puerta y levantándose del suelo fue a la cocina, de delantal y sucia con su eterno trabajo, a decirle a MRS. Verloque, el patrón había vuelto. Winnie no llegó más allá de la puerta interna del negocio. Querrás algo de desayuno dijo a distancia. Mister. Verloque apenas movió sus manos, parecía vencido por una sugerencia imposible. Pero una vez en la sala no rechazó la comida puesta ante él. Comió como si lo hiciera en un lugar público, el sombrero echado atrás de la frente, las puntas de su pesado abrigo colgando triangulares a cada lado de la silla. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.